El balneario de Boquerón fue el escenario del torneo de Bolívar Playero. Este fue el séptimo del circuito norseca de la temporada. Y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico formó parte de la reconocida competencia deportiva. La misma se celebró del 20 al 22 de septiembre en Cabo Rojo. Norseca es una organización internacional que comprende países del norte, Centroamérica y el Caribe en el deporte del voleibol. El circuito norseca tiene paradas en distintos países. Ahora mismo los atletas acaban de regresar de México, vienen a esta parada de Puerto Rico y se mueven a Costa Rica. Ya que estas son competencias clasificatorias para los Juegos de Veracruz en el año 2014. Ahora mismo nosotros tenemos 16 países participando, que es el total de los atletas de Norseca. Y unos 64 atletas están participando en este evento, tanto en las ramas femeninas como en la masculina. Jorge Sosa, el presidente de la Fundación Mayagüez 2010, dio detalles sobre los convenios de colaboración entre el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y esta organización deportiva. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es socia de la Fundación Mayagüez 2010, no tan solo en el proyecto deportivo, sino en el educativo. En primer lugar tenemos un convenio de colaboración mediante el cual la universidad, a través de sus estudiantes de educación física, pueden utilizar las escuelas de desarrollo deportivo para hacer estudios en torno al desarrollo y mejoramiento del rendimiento deportivo. Igualmente en el ámbito deportivo han formado parte de todos nuestros eventos, particularmente ayudándonos en la organización de los voluntarios para el servicio de este tipo de eventos internacionales. Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez, adelantó las gestiones de posibles negociaciones con atletas puertorriqueños para la creación de clínicas deportivas en la zona. Esto con el propósito de desarrollar y apoyar a jugadores de alto calibre. Nos sentimos bien contentos, bien orgullosos de que nosotros tengamos estas facilidades aquí, que fueron construidas para el 2010 y que ahora le estemos dando el uso necesario para que podamos desarrollar no el deporte tan solo a nivel del Norte y Centroamérica y el Caribe, sino localmente que podamos echarlo hacia adelante. Ya he estado en conversaciones con nuestros atletas de Puerto Rico para ver si podemos establecer algún tipo de clínica, algo que le pueda atraer a la juventud y desarrollar más jugadores como el calibre de nuestros representantes, como lo es un Piquisoto, un Vitito, un Rafi y un Eric que están aquí, aparte de las féminas que están jugando y excelente. Tenemos una pareja de féminas puertorriqueñas de 16 años que se están desarrollando extraordinariamente. Durante el evento participaron jugadores de gran potencial en este deporte, Roberto Rodríguez, Héctor Piquisoto, Víctor Rivera y Edith Haddock. Estos se destacaron en la rama masculina, mientras el equipo femenino se lució con el talento de las boricuas Darian Acevedo, Vanessa Vélez, Eva Torruella y Lina Bernier. Esto es un movimiento que surgió hace un mes atrás, en donde tuvimos la oportunidad de integrar una pareja juvenil para el circuito Norseca en Cuba. Una de las paradas del circuito Norseca que fue en Cuba, y tanto la Fera Sopuertorriqueña de Bolívar como el Departamento de Recreación y Deportes del Comité Olímpico Estuvo contento y de acuerdo con que se deben integrar juveniles con proyección. Y ahí es que entonces Eva Torruella y Lina Bernier aparecen en el camino. Ellas llevan ya un tiempo jugando en torneos de su categoría y han viajado a California. Y le ha ido muy bien. Y pues ahí las integramos a este torneo con el propósito de poder empezar este programa juvenil, tanto femenino como masculino. Para que masculino vamos ahora en el camino, porque esto es todo un comienzo. Pero estas chicas tienen talento, tienen deseos y tienen las cualidades de ser bolivaristas de Playa. Para el estelar jugador puertorriqueño Héctor Piquisoto, Este evento ayudó a la preparación del equipo nacional para futuras competencias. Bueno, hasta ahora esto ha sido un torneo que nos tocaron unos juegos fáciles para empezar. Pero nos hemos sentido que hemos ido aumentando nuestro nivel. Estamos un poquito cansados, porque la semana pasada tuvimos un torneo fuerte. Y estos primeros días han sido más para recuperar, pero estamos jugando a un buen nivel y nos sentimos bien positivos para obtener un buen resultado. El voleibol de Playa, en cuanto a deporte se refiere, ha sido un deporte bien importante a las Olimpiadas. Pero fuera de las Olimpiadas ha sido bien difícil. Y ver que ustedes como universidad y los demás auspiciadores del evento se están tirando y se están arriesgando a aportar y apoyar el voleibol de Playa, pues estamos bien agradecidos. Hace falta más apoyo y de verdad que estamos contentos que la universidad esté apoyando este evento. Mientras, el Ecano de Asuntos Estudiantiles del Recinto de Mayagüez, Alejandro Ruiz Caíno, expresó a Huellas del Futuro su satisfacción por la magna representación de la institución en el evento. El recinto de Mayagüez se siente muy complacido y muy orgulloso de haber participado de un evento internacional como lo es Norseca. En este caso estuvimos en el balneario de Boquerón, estuvimos participando en conjunto con la Fundación 2010, promoviendo lo que serían las actividades del Beach Volleyball. Las t-shirts que nosotros entregamos a todos los voluntarios tenían el logo de la Católica al frente y el de Norseca en la parte de atrás y se veía bien bonito el tener el logo alrededor del evento en todo el momento. También me siento muy orgulloso por los estudiantes que participaron como mujeres. Son estos eventos los que realmente ponen el nombre del recinto y de la Pontificia Universidad Católica en alto. Caola Matías, Elvin Feliciano, Huellas del Futuro, recinto de Mayagüez.